Las capturas de hoy de funcionarios del Congreso y los antejuicios para legisladores activos siguen siendo el tema en este segundo segmento. Todavía da para mucho este tema. Vamos a hablar con dos analistas independientes sobre cómo observan lo que ha sucedido en el legislativo y lo que se proyecta que pueda pasar. Permítanme presentarle a Juan Ramón Ruiz y también a Javier Gramajo. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Mi primera pregunta es, esta tarde varios reporteros estuvieron tratando de comunicarse con algunos diputados al Congreso para conocer sus reacciones ante lo que sucedió este día y nadie contestó el teléfono. Parece ser que las únicas declaraciones con las que se cuentan hasta el momento son las del presidente del Congreso, Mario Taracena, y otras declaraciones de Selvin García. ¿Qué es lo que se está viviendo? ¿No han tenido ustedes información sobre qué se está viviendo en los pasillos, en las paredes del Congreso de la República? Yo creo, Carmen, un poco que esto es como cuando pasa en el colegio y el director sabe que pasó algo malo en la clase. Nadie quiere decir que pasó. Ellos mismos están en un momento dentro del Congreso que ellos no saben cómo reaccionar ante los procesos que están viniendo porque están tocando a caciques o a disquecaciques que han estado por muchos años dentro del Congreso y que al final ellos saben que por supuesto pueden llegar con ellos también. Y dar una reacción, dar palabras a los medios de comunicación como debería de ser, ellos saben que puede ser usado en su contra. Entonces yo creo que ellos están guardando mucho hermetismo entre ellos mismos y seguramente vamos a ver que las mismas bancadas van a empezar a trabajar en conjunto en muchos temas porque seguramente hay muchos diputados que tienen la cola machucada. Juan Ramón, cuando dijo el jefe de la CICIG, don Iván Velásquez, que generaron una sobrepoblación de personal insostenible en el Congreso, uno puede entender que cada año cada presidente, cada junta directiva fue acumulando y acumulando y acumulando más personal. Pero si uno hace una perspectiva mucho más lejana, se habría sobrepoblado el Congreso desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes creen que hay algún periodo, se puede determinar una fecha a partir de la cual despuntó la contratación anómala y fraudulenta hasta llegar a los niveles que vimos el año pasado y ahora? Bueno, muy buenas noches. Yo creo que esta es una situación que venía y que efectivamente ha venido dándose desde hace varios años y que ha ido aumentando quizá exponencialmente. Sí, definitivamente la CICIG y el Ministerio Público, tal como acabamos de escuchar por parte del licenciado Sandoval, tendrán que ir retrocediendo e ir determinando este tipo de hechos anómalos e ilícitos bajo la responsabilidad de las anteriores juntas directivas, no solamente de la Junta Directiva 2015-2016. Habrá que examinar el periodo de la Junta Directiva encabezada por el diputado Crespo, la Junta Directiva encabezada por el diputado Muadi y la Junta Directiva encabezada por el diputado Udi Rivera.